¡Pero señora, señora! Ahí están los corrientes, por ejemplo, en la cinta de telas. Bienvenida, como siempre, un gusto tenerla aquí en el programa. Ya tenemos, por supuesto, el polo con el escudo del Perú. ¿Cómo quedamos? Dos, uno. Aparte es importante también conocer su opinión de lo que pasó ayer con los seleccionados. Mira, mi opinión mía... Está bien, son policías, pero respeto, guardan respeto, ¿no? Soy igual que usted, no sé nada porque solamente yo, si mami dijo que estaba bien. No le pregunté nada porque está concentrada, ya cuando venga me contará, ¿no? Claro, para que esté además enfocado en el partido. Pero veíamos justo la imagen de Yoshi, cuando el policía lo empuja. Y es además el origen de todo el descontrol que se genera. Usted como madre, ¿qué sintió en ese momento? No, igual pues da cólera, ¿no? Que lo traten así a tu hijo, ¿no? Pero nada, menos mal que no pasó a más, todo está tranquilo ahora, vamos con el partido y nada. Ahora, Yoshi, ¿qué ha pasado a su juego por los mejores clubes? Que es un referente de la selección peruana. ¿No puede ver esa versión, Cíntia, de que no lo reconocieron de la ciudad? Empezaron que era un hincha, no sé, gente de la policía española, no sé, se dan abusivos. Si hubiese sido otro, no, no hacen eso. Eso cree usted también, señor, es lo que siente también. Sí, los peruanos sí, siempre, como dicen, pues no, como no conocer a Yoshi, más. Todos estaban, no había solamente uno o dos por los plomos, había un montón. Un montón. Y estaban en la fila, Cíntia, en donde pasaba solamente la delegación. No pueden decir, no pensamos que era un hincha, si el hincha estaba en otro lado. Ahora, la delegada española lo que ha dicho, se les dio la indicación a los seleccionados de que no se acerquen a la hinchada. Ellos debieron de respetar la indicación de la policía. Pero bueno, está el amor también del futbolista por la hinchada, quien le deben todo lo que sea. Mira, ahora yo pienso, el jugador tiene su límite. Sí. Ellos tenían que cuidar la barra, que no pase, porque la barra se va con todo. Ellos tenían su límite, querían acercarse, saludar y se retiraban. Lo han hecho en muchos países. Y así como Yoshi es conocido, la hinchada peruana es conocida a nivel mundial, porque en Rusia fuimos la mejor hinchada del mundo. Entonces ya tienen que saber cómo es la hinchada efervescente, sin hacerle daño a nadie. Inclusive también dice que ha pasado en el hotel de Marruecos, pero en redes, ¿qué estamos hablando? ¿Qué ha pasado con la selección de Marruecos? ¿Qué han dicho además que se han sentido discriminados? Claro, imagínate, van a un país a dar un espectáculo y esto, y salen con esto, o sea, no me parece. ¿Usted considera que aquí ha habido una falta de respeto a nuestros hermanos? Sí, definitivamente sí. Definitivamente sí. Señito, y a ver, estamos saliendo también en vivo a través de la TVP, por ende en las redes sociales, por ende en el internet que están rápido. Su mensaje para Yoshi, que le está viendo ahí en el hotel de España, con Reynoso. Y que está concentrándose con el día. Y que está ahí, su mensaje. Yo decirle solamente, hijito, a demostrar lo que tú sabes, lo que pasó ayer, ya pasó, ahora vamos por el partido a dar un buen espectáculo para todos esos peruanos que hacen un sacrificio en ir a verlo, ¿no? Claro, y aparte, ¿saben qué? Ustedes son las mamitas de los seleccionados, son las mamás de todos, conocen de cerca a todos porque han compartido momentos maravillosos. A nuestro querido que yo le digo San Galece, porque se da unas tapadas maravillosas. ¿Qué le diría a San Galece que terminó hasta con el polo todo roto? Todo roto, nada, sé que ha pasado un mal momento, este, Galece, pero ahora todos los goles pasan a tapar. Nadie pasa por el arco de Galece. Nadie pasa. Muy bien, lo dijo la mamá de Yoshi Yotun, muy bien.